La agencia recaudadora tributaria sigue de asamblea permanente, tanto en Bolsón como en Bariloche, pero se ha levantado el paro en cuanto a la atención pública, así que aquellos que necesiten hacer trámites a partir del jueves y viernes ya pueden realizar sus trámites aquí en Exrentas. Queremos comentarles también que el día de hoy se encuentra el responsable de la sucursal del Bolsón, de la agencia, reunido en San Carlos de Bariloche con la jefa de las delegaciones de las distintas localidades de la provincia de Río Negro para llegar a un acuerdo en cuanto a las medidas salariales y los contratados que no se han podido todavía pasar a planta permanente desde el año pasado. Se esperan nuevas respuestas, así que en el día de mañana seguramente habrán novedades con respecto a este y otros temas sobre la agencia recaudadora tributaria. Gracias por ver el video.